Para graficar una recta podemos tabular con cualquier número, pero más fácil con el 0. Cuando x es 0, acá sería 0 y por 4, 0 y más 1, 1. Ahora al revés, cuando y vale 0, acá sería 0. Ahora tenemos que hallar x, como acá está con positivo me conviene más bien este más 1 mandarlo a este lado y cambia de signo, así. 4 está multiplicando y pasa a dividir abajo. Menos 1 sobre 4 quedaría y eso lo colocamos aquí. Acá primero, cuando x es 0, estamos en el eje y y ahí vamos a buscar 1. O sea, acá buscamos 1 y lo encontramos arriba porque es positivo. Similar acá, y es 0, estamos en el eje x y ahí busco menos un cuarto, acá. Y como es negativo, lo encontramos a este lado. Listo, ahora con una recta tenemos que juntar esos dos puntos. Y listo, ese es el gráfico. Sí. Sí. No. Y listo.